hola qué tal cómo están bienvenidas y bienvenidos a la clase 8 de formación cívica y ética de tercer grado y bueno quiero decirles que vamos a hacer una pequeña pausa porque todo parece indicar que el examen de ceneval hasta el momento dicen que si se va a hacer entonces si se va a hacer el examen pues si me preocupa un poco el hecho de que ustedes pues no ha tenido todas las clases y además van a ir a hacer el examen y con eso les van a asignar la prepa no los que vamos a hacer voy a hacer unos vídeos en donde voy a estar dando algunos de los conceptos más elementales que tienen que ver con formación cívica y ética para que ustedes puedan resolver el examen de la mejor manera y pues que tengan más posibilidades de quedarse esa sería la finalidad entonces bueno voy a hacer un repaso muy breve pero aquí lo recomendable sería que agarren su cuaderno que agarres tu cuaderno y a la vez que vas viendo el vídeo vayas anotando las palabras porque voy a hacer como una especie de glosario voy a dar la palabra y voy a decir qué significa tratando de ser lo más claro posible para abarcar el mayor número de palabras y que tengan una guía para poder estudiar para el examen entonces bueno a lo mejor las palabras ni siquiera tienen que ver entre sí en los temas pero para el momento de resolver en el examen es muy importante sobre todo porque pues ustedes llevaron primero llevaron segundo bueno no ustedes llevaron solamente segundo y tercero de cívica ustedes no bueno en primero entonces bueno la primera palabra sería estado el estado está compuesto por tres componentes que son territorio población y gobierno si un estado es el que la unión de personas que viven en un territorio que eligen un gobierno para poder salir adelante eso sería un estado a muy grandes rasgos lo realmente importante para el examen es pues que son tres elementos territorio población y gobierno soberanía popular la soberanía popular es que el soberano es decir el que manda es el pueblo se llama popular porque vox populi quiere decir la voz del pueblo populi quiere decir pueblo popular quiere decir pueblo entonces soberanía popular quiere decir que el pueblo es el soberano es el que manda entonces bueno esa sería la siguiente palabra después tenemos inclusión la inclusión es integrar a una persona y darle todos sus derechos eso es la inclusión mirarla como persona como sujeto de derecho y bueno ahí está esa sería la tercera palabra después tenemos la constitución la constitución se divide en dos partes la primera parte se llama dogmática y va del artículo primero al 29 y la segunda parte se llama orgánica y va del artículo 30 hasta el último artículo que tiene la constitución en este momento bueno es muy importante saber que la constitución la constitución en la parte dogmática incluye todos los derechos humanos y lo que hace que una persona sea persona jurídicamente y también en cuanto en cuanto a su vida cotidiana porque gracias a esos derechos puede tener la dignidad humana acuérdense que los derechos humanos lo que protegen es la dignidad humana por eso son de este derechos humanos y bueno la constitución se escribió y se promulgó lo más importante se promulgó el 5 de febrero de 1917 la constitución que nos elige actualmente que ese es otro dato que luego preguntan en cuanto a los valores voy a hacer un yo creo que el siguiente vídeo me lo voy a chutar de eso de las diferencias de entre los valores que ya lo vimos en el salón de clases pero es necesario que se los explique y bueno pues ahora que estoy en la casa creo que va a ser más fácil con algunos elementos que tengo para explicar el tema y bueno la axiología es la disciplina que se encarga de estudiar los valores ese es otro dato generalmente les van a poner en el examen de Ceneval preguntas que tienen que ver con desempeños por ejemplo tú qué harías si tu mejor amiga te llama y te dice que se va a quedar en la casa del novio pero pero te pide a ti que eres el mejor amigo o la mejor amiga que si llama a su mamá a tu casa digas que está contigo que ya está dormida y que pues por eso no puede contestar qué harías ahí obviamente que la pregunta es tramposa porque te preguntan qué harías y si tú contestas lo que harías vas a reprobar el examen porque tú vas a decir pues pues no le digo a la mamá le digo que está dormida que está en el baño no no sé y entonces te van a reprobar por qué porque si te preguntan lo que harías pero efectivamente tú no harías lo que deberías hacer sino haces lo que tú crees que es correcto y a veces lo que tú haces no es correcto entonces por ejemplo si te preguntan ahí aunque te preguntan qué harías pues realmente tu respuesta no debe de ser lo que harías sino lo que es mejor para ella como persona siempre hay que contestar ese tipo de preguntas conforme a lo que yo creo que sería mejor para todas las partes hay que analizar si con el inciso a beneficio a tal pero perjudico a tal con el inciso b beneficio a tal pero perjudico a tal con el c igual y al final el que tenga menos daño a la mayoría de personas eso es lo que se tiene que hacer porque si luego contestamos lo que nosotros hacemos y por eso nos truenan y con una pregunta puede ser la diferencia entre una prepa de alta demanda u otra que no o no tener opción para una prepa entonces es muy importante que cuando te pregunten te hagan preguntas de desempeños contestes lo que debe ser no lo que harías aunque la pregunta olvídate de que la pregunta diga tú qué harías en el caso tú enfócate a lo que debe ser lo mismo pasa en las preguntas de social de teoría social cuando te dicen México tiene la educación más importante del mundo porque y tú puedes poner no estoy de acuerdo la educación en México no sirve no sé qué lo que quieras pero la respuesta correcta es lo que debe ser la verdad es que a mí me causa mucho conflicto este tipo de de exámenes porque no estoy de acuerdo pero bueno así estamos así está el sistema y tampoco los voy a hacer que ustedes pues no tengan respuestas para contestar pero si ese es un tip ese es un tip para resolver porque finalmente pues la finalidad es quedarse en una escuela no es un tip muy ético porque lo ético sería decir la verdad hacer lo que uno cree pero volvemos otra vez a que lo que la ley dice a veces es una cosa y lo que la ética dice es otra muy distinta entonces a veces hay que faltar a la ética para poder hacer algo que al final no va a afectar a nadie sino que te va a beneficiar pero bueno es muy complejo entonces bueno les voy a poner un favor de estas hoy dije muy poquitas palabras y muy poquitos conceptos anótenme aquí abajo cuáles son las palabras o las preguntas que tienen de su guía de de ceneval la que les dieron déjenlas aquí no importa si te doy clase o no te doy clase eso a mí no me interesa este si tienes una duda para ceneval para tu examen de cívica déjala aquí y yo en el siguiente vídeo en los que vienen la responderé para que ustedes tengan como como entender esos temas que son un poco difíciles vale y esa sería la tarea la tarea de hoy es que me dejen aquí sus preguntas con eso voy a evaluar la actividad de hoy déjenme aquí sus preguntas aquí abajo este que no entienden de cívica ya sea de segundo de tercero no importa yo les resuelvo la que sea vale y aquí déjenme sus preguntas y hagan su listado su glosario para que tengan con que estudiar y nos vemos la clase que viene